¡Suscríbete al canal! Así nos hizo nuestro Padre Celestial, yo sé que cada uno de ustedes estaba contento, le daba una bienvenida, le daba una bienvenida, le daba una bienvenida, estamos haciendo prácticas, porque ustedes saben que si Dios nos permite ahorita en octubre que cumplamos los cuatro años, si Dios así nos permite, pues ya vamos a arrancar, ya vamos a pasar los cultos del sábado, al domingo, a la mañana, si Dios así nos permite, y vamos a tener antes del culto, la escuelita dominical, para que los niños se vayan preparando también, para que puedan traer a sus chiquitinas, para que se puedan gozar antes, y de ahí nos vamos a gozar los adultos. Antes de pasar a nuestro hermano Cristian, a dar el sábado, quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Cintia, que ya nos ha acompañado, pero si ustedes saben que cuando tenemos chiquitas de no besos, pues nosotros siempre aquí en la familia Cristian, le damos una bienvenida, ella ya sabe que es parte de nuestra familia, así que la seguimos esperando y ver más seguido. Amén hermanos, ahora vamos a pasear a nuestro hermano Cristian, que es el que trae la lectura del sábado. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga hermanos, Dios los bendiga más, quien vive, y a su nombre, regalemos una ofrenda de paz. Amén, gloria a Dios, bueno yo si, quedo más o menos aquí, le damos la honra y la gloria a Dios, verdad, por permitirnos venir un domingo a la casa del sábado, amén. ¿Cuántos están contentos por venir a la casa del sábado? Y lo vamos a ir al libro de Isaías, Isaías 26 del 1 en adelante. Se ponen el pie para referencia al Padre Celestial y le dicen un amén cuando ya lo tengan. Bueno, 20 segundos le voy a dar. 26 del 1 en adelante, Isaías 26 del 1 en adelante. Amén. Bueno. Ok. Bueno, si a todos lo tienen, vamos a leer la palabra del Señor, rogando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letrón nos dice, En aquel día cantarán este cántico, en tierra de jugar, fuerte ciudad tenemos, salvación, justo Dios, por muro y ante muro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardará de verdades, Sí, guardará de verdades, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Bueno, esa palabra, pues, bueno, clara y concisa, ¿verdad? No cubro mucho el sentimiento. Hay que estar siempre agradecido con el Señor, porque, pues, Él es el que nos da la vida, Él es el que, pues, nos ha permitido estar en este lugar y podemos cenar a nuestros ojos, vamos a hacer una corta y rápida oración. Me damos gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar un día más en tu casa de oración, Señor. Señor, sabemos de que somos seres perfectos, Señor, y que le fallamos de una u otra manera, Padre, pero le pedimos perdón, Señor. Sabemos de que usted sigue trabajando en nosotros, Padre, pero como dice su palabra, el que persevera hasta el fin, ese alcanzará la corona de vida, Señor. Aquí estamos tratando de perseverar, Padre, para poder alcanzar esa corona, Señor. Sí, Señor, le decimos la vida de cada uno de los hermanos que han dispuesto su tiempo, Señor, para venir a su casa de oración, Señor, a poder recibir palabras Suyas. Señor, ese maná del cielo, Padre, que sea de gran bendición a este culto, Señor, a este pequeño tiempo, que se lo damos como ofrenda, Señor, no es un sacrificio, Padre, porque el sacrificio usted lo hizo en la cruz del Calvario, Señor, hace más de mil años, Señor. Y estamos agradecidos con usted, Señor, y hemos entendido que también lo hacemos por amor a usted, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante, porque en nuestra fuerza no podemos, Señor. Bendice la vida de nuestros pastores, Señor, que siempre están en el pie de la bandera, Señor, siempre están parados en la brecha, Señor, cúbrelo por tu sangre preciosa, y cada uno de los hermanos, Señor, que está en la materia de unidos. Este culto sea glorioso, se maneja y conforme con voluntad, Padre, y le damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y la iglesia dice... ¡Amén! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno, hermanos, así como estamos, vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo. ¡Gloria! Es el capital, el capitán divino, es el capital, el capitán divino, es el capital. El Caminán Divino 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 ¡Gracias por ver el video! 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 camino de Dios, con la vida desordenada que llevábamos y el Señor vino a ordenar nuestra vida y el Señor vino a hacer cosas maravillosas en nuestra vida y pues ayer fue un tiempo bonito que pudieron compartir algunos jóvenes y es maravilloso, yo quiero darle la honra y la gloria a Dios, yo en el 2019 Dios utilizó un hombre que a mí no me conocía ni yo no conocía a él, entonces allá en Guatemala en un evento de Dios yo fui a ese país con hambre y sed de escuchar lo que el Señor tenía para mí, vamos a decir que es nuestro mejor momento financieramente quebrado y era bien terrible pero muchas veces es necesario pasar ese tipo de cosas porque aprendemos a amar a nuestro Padre Celestial no solo en un momento de bonanza sino en todo tiempo y recuerdo que yo siempre cuando uno ha sido bien, 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 bien así como yo era antes, me gustaba comprar las cosas por saco y yo me iba a comprar allá por eso, pero siempre Dios estaba ahí con nosotros, entonces después de comprar las cosas por saco yo iba a comprar la torpería por poquito, por libras, por una situación bien compleja, entonces quiero llegar al mundo para que se den cuenta que Dios existe, que Dios es real, porque ese día nosotros fuimos allá a Guatemala, 2019, 2020 y ese hombre a mí no me conocía, me habló de todo lo que estaba pasando y me habló de lo que está pasando ahora en nuestra vida y me habló de todo lo que está pasando y me habló de todo lo que está pasando ahora en nuestra vida y yo me puse a ver las fotografías de Facebook y allí en esa fotografía encontré la foto de ese hombre y la vi inmediatamente yo la descargué a mi teléfono y le dije a mi esposa le digo este fue el hombre que Dios usó para hablarme a mí y para darme la palabra que se cumpliera en mi vida y en nuestra familia pues miren que les digo bien que pudiera haber ido al evento, mandarnos a buscar y todo entonces el día de ayer, la verdad es que hay algunos jóvenes que fueron nos fuimos, había un evento de jóvenes a las 2 de la tarde, salieron como casi a las 6 y cuando iba yo decía, iba pensando, es que si lo mando a buscar no tiene chiste, si le digo a alguien búscalo, mira, dile que lo quiero ver para saludar y darle un abrazo, invitarle lo que quiera entonces ya cuando va haciendo la obra como a las 5 minutos de que van a salir los jóvenes del evento allá en San Pedro Sula en el hotel, estábamos con mi amada con una pastora en el carro vieron los negocios que los establecimientos son pequeñitos y hay como 8 ahí entonces yo le digo, yo quiero ir al baño que van a querer de mano, porque yo voy para, me bajo del carro y voy para adentro porque es el salón grande, precisamente porque yo voy caminando al primero que miro, es el salón grande, ese que yo uso, entonces estaban en una silla todos y yo inmediatamente si me dio palabra le digo alto, puedes parar la reunión ajá y yo quiero hablar con usted, este hombro que queda viendo así, verdad y le empiezo así todo, como había pasado yo lógicamente, primeramente la honra y la gloria para Dios pero Dios utiliza a los hombres para amarrar su mensaje para cumplir su palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús miren los sorprendentes que Dios, muchas gracias a mi hermano le cuento y le digo en las fechas, todo detalladamente de mi situación y de todo y ya cuando viene ahora nuevamente por mi una palabra bien poderosa y ahí estaba Dios entonces viene él y yo ni le pedía el teléfono y fue un momento bien maravilloso y poderoso y me dice guarda mi número yo digo guardarlo pero había algo en mí que no me dejaba guardarlo no podía, no sé que pasó algo en el Espíritu y viene y me dice me acuerdo en el suyo y yo lo voy a guardar y empieza a marcar mi número y cuando dice marcarlo el teléfono mío estaba guardado en el teléfono de él mi número el teléfono único estaba guardado cuando dice guardarlo a él viene y me dice mírame y me queda viendo él sorprendidamente cómo él tenía mi número y de qué manera él ya tenía mi número o sea es algo netamente poderoso en el nombre poderoso de Cristo Jesús Dios es tan real él no me conocía a mí y yo lo conocía a él y esta vez que nos vimos que fue ayer fue la segunda vez que nos vimos y ahí le dije que si quería algo yo lo quería invitar me dijo que estaba bien todo pero como a mí siempre me gusta hablar de los ciegos de Dios entonces le digo bueno usted está ahí no se preocupe que yo venga venga no nosotros vamos a pagar no y ahí no más Dios es real hermano Dios existe está vivo como el hermano que tiene al lado entonces le contaba esto porque a veces necesitamos hablar de las cosas que vivimos en nuestro diario para que la persona que no cree y tiene duda active su fe y crea que existe que Dios es real que lo que posiblemente vivíamos en ese momento no es lo que hoy estamos viviendo que Dios utiliza a los hombres a las mujeres a los jóvenes y a los niños para poder mandar su palabra y que su palabra se pueda cumplir no por el hombre por la mujer o por el joven o por el niño sino por la palabra que viene de la boca de nuestro Dios Todopoderoso entonces fue algo maravilloso yo venía como que había ido al evento feliz contento le conté a mi esposa nos tomamos una foto y Dios no lo podía creer lo que Dios había hecho o sea era como el día de la noche 11 de la noche y yo todavía estaba pensando donde se cumple la palabra que dice que Dios conoce nuestros anhelos de nuestro corazón y Él hace que nuestros anhelos de nuestro corazón y nuestros pensamientos se puedan hacer realidad en nuestra vida ¿verdad? porque yo no pude haber mandado a buscar no pude a un muchacho adentro del evento donde estaba y como Dios porque Jesús era grandísimo los hermanos que fueron era grandísimo era grande eso ahí y como precisamente por el lugar donde yo voy el Señor me lo pone de frente a mí Dios es real cada día el Señor me sigue sorprendiendo a mí y yo le he puesto esto para que activemos nuestra fe para que le creamos a Dios que si Dios nos hace esperar un poquito no nos desesperemos que sigamos firmemente en el Señor que Dios si Dios lo dijo Dios lo va a cumplir si Dios lo dijo Dios lo va a cumplir muchas veces rapidito y otras veces hay que esperar un poquito más amén todos queremos rapidito pero a muchos no nos gusta esperar amén porque queremos ya Dios lo dijo Dios lo va a cumplir no Dios lo va a cumplir al tiempo que Él tome hacerlo ¿me entiende? entonces pero a veces nosotros queremos que rapidito ya esté entonces aprendamos hermanos a activar nuestra fe a estar consciente de nuestra fe que Dios es poderoso y que puede cumplir su promesa de lo que Él te ha dicho y te ha mandado decir a través de un siervo una sierva de Dios eso es lo que yo puedo decir que Dios es real eso pasó en el 2019 a la fecha es una buena cantidad como 5 años y hasta el día de hoy lo que ese hombre médico se ha cumplido y todavía no se ha ido porque sencillamente entendí y escuché detalladamente las cosas que Dios te manda decir porque muchas veces Dios nos manda la bendición y Dios nos manda a decir que tenemos que hacer y cual es el procedimiento a seguir y a mi no se me olvida que me dijo y el Señor dice que mientras tú te sigas enfocando en lo que Él tiene para ti oiga bien ponga atención porque a veces nosotros nos emocionamos cuando viene la bendición y no la sabemos administrar y no sabemos escuchar detalladamente lo que Dios nos dice que tenemos que hacer mientras tú sigas enfocado en lo que Dios te ha mandado a hacer Él nunca apartará de ti la bendición repito mientras tú continúes enfocado en lo que Él te manda a hacer la bendición siempre va a estar o sea que la bendición de Dios es para siempre muchas veces nosotros por la bendición nos apartamos del Señor Dios no te va a mandar algo que te va a apartar de los caminos de Dios Dios te manda algo para mantenerte siempre en los caminos de Dios entonces ¿qué pasa con esto? la bendición no se ha ido y la honra y la gloria sea para Dios pero ¿qué ha pasado? a mí los días de servicio los días de culto los tiempos que tengo para Dios a mí ya me pueden decir que me van a regalar un avión que me van a regalar toda la isla del Cisne y yo no me muevo porque yo he aprendido a depender de Dios porque Él me lo mandó a decir claramente y ese hombre de Dios me lo dijo dos o tres veces de ti depende que la bendición permanezca para siempre el grave problema de muchas veces nosotros que Dios no manda la bendición pero la bendición solo dura un ratito y la bendición es del Señor no dura un ratito la bendición es del Señor dura para siempre pero muchas veces nosotros no hemos aprendido a escuchar las lineamientos que el Señor nos da y en la Biblia podemos encontrar cuáles ser los procedimientos que el Señor tenía para que nosotros como siervos de Dios aprendiéramos a escuchar lo que Dios nos mandaba decir no te muevas quédate ahí no que está lloviendo quédate ahí no te muevas entonces ¿qué ha pasado con esto? yo puedo hacer cualquier cosa que me esté saliendo allá en los seculares yo le digo no puedo martes, jueves y sábado no puedo ¿por qué? estoy ocupado yo no le doy explicaciones a la gente no le van a dar explicaciones porque hay gente que no va a entender el carnudo el que no ha conocido a Jesucristo no va a entender las cosas de Dios usted viene y dice yo voy para la casa no vaya va el martes va el jueves y todavía hasta el domingo tienen que hacer el cuento ¿será que no tienen nada que hacer? los pastores aracanes y el que los mató no tiene nada que hacer yo paso bien ocupado a mí no me gusta yo quisiera que el día durara 48 horas porque Dios nunca va a utilizar un aracán los aracanes él los detesta él siempre usa la gente que pasa ocupada porque quiere darse cuenta en que lugar tú lo tienes a él entiendes grámate esto ahora en que lugar nosotros tenemos al Señor aquí también pongo los muños yo pastor esto es bueno para que lo voy a llevar no tal no voy a ir mire no paso la pulita al carro vámonos con alabanza ahí va con un carita la pancita pero llegó hasta allá y así el Señor entonces que tengo el mensaje de lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios tiene preparado para nosotros no te brindas no bajes la mano el enemigo es lo que quiere destruirte el enemigo es lo que quiere debatarte el enemigo es lo que quiere verte en el suelo eso querían hacer con nosotros pero no pudo y la honra y la gloria es para Dios lucha lucha por lo que tú piensas por lo que tú sueñas por lo que Dios te ha mostrado lucha por ello si verdaderamente amas lo que estás haciendo amas lo que Dios te ha entregado sigue luchando no te rindas lo más sencillo es decir yo me voy a ganar mis cosas ya y esto se acabó no es así en el camino para poder ver la gloria de Dios necesitamos pasar dificultades pero lo más sencillo del cobarde del mediocre es abandonar los homos que abandonan cuando el barco se está hundiendo son la rata ve que las cosas están hundiendo y empiezan a saltar y se van pero el verdadero siervo de Dios la verdadera mujer de Dios que está subentada con principios espirituales lucha hasta el final lucha hasta el final porque para ver un milagro en la gloria de Dios en sanación primero tiene que estar enfermo pero no quiere pagar el precio para ver un milagro financiero necesita estar en bancarrota para ver un milagro en cualquiera de las cosas que tú te muevas necesitas pasarlo necesita estar en el desierto pero muchas veces nosotros no queremos pasar el desierto y entonces como vamos a ver la gloria de Dios es necesario hermano involucrarnos y luchar por lo que nosotros amamos Dios no te va a mandar algo que a ti no te gusta te dije Dios conoce nuestros pensamientos Él conoce tu pensamiento lo que tú añoras tú ya ni se lo puedes decir a Él pero Él conoce tu corazón y conoce tu pensamiento por lo tanto si tú estás pensando en algo y Él lo conoce Él no puede ser realidad porque no existen las casualidades ay que de casualidad me lo encontré cuál es el diablo yo no lo encontré porque Dios me lo puso ahí y Él hizo que me dieran ganas de ir al baño para yo poderme encontrar con ese hombre yo no fui al baño y tenía ganas de ir al baño cuando estaba ahí una pastora sentada en el carro esperando el muchacho esa tiene que ser la convicción ay que casualidad que suerte cual suerte existen las bendiciones en Cristo Jesús esa era antes cuando éramos mundanos llamada suerte me gané la chica me gané la loto me gané la lotería eso no es suerte eso se llama en Cristo Jesús bendiciones Dios entonces está captando el mensaje de lo que Dios quiere decirnos esta mañana sigamos luchando sigamos confiando si Dios dijo Dios lo va a hacer en tu vida solo espera lee el Salmo 41 anota el Salmo 41 y ahí Dios le va a responder que no es fácil claro que hay que esperar pues cuanto espera la mamá para ver un bebé que tiene su vientre nueve veces y luego el comienzo del proceso que si va a ser procesaria si va a ser natural y ahí empieza que aquel niño a lo mejor nació con problemas y empieza ella dice ya todo se acabó y es el comienzo de una historia de una situación pero ella lucha y hace siempre lo mejor para poder perder a su vida yo conocí una esposa y un hermano mío que ya no vive y era un niño especial y ella luchaba luchaba y luchaba y luchaba hasta que un día el niño partió pero luchaba porque ella no quería ahora me va a decir usted cuando usted tiene un familiar que está enfermo usted quiere que se muera no usted está dispuesto a hacer lo que sea a vender lo que sea y a decirle al señor lo que usted desea a cambio de que ese familiar se mantenga porque usted no quisiera que su familiar se fuera pero decirle un amigo para pasar y vivir eso solo se necesita el camino entonces ¿cómo estamos nosotros? ¿estamos en Cristo? 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 nuestra fe nuestra convicción y nuestra esperanza es permanecer firmemente no dicen los doctores que mire que no sé qué no creo no me va a decir usted yo del diablo usted lo tiene que decir yo creo en el señor es mentira eso no puede ser yo ando a un Cristo de la gloria yo me congrego los martes yo lloro en la mañana yo leo la biblia yo escucho la biblia yo voy yo tengo que ofiar la palabra me dice que por su carga fuimos sanados él tiene planes de bien ahí está en la biblia búsquelo tiene planes de bien y no de mal entonces yo ¿por qué tengo que estar pensando mal? tengo que tener una actitud de un verdadero cristiano le estoy diciendo que nosotros pasamos una temporada económicamente y nadie lo puede creer y nadie a lo mejor no lo cree es mentira de ellos pero muchas pero nosotros no hemos publicado nada eso nosotros sabíamos cómo estábamos aquella refri solo como teníamos y nos quedábamos bien en aquella mesa en aquella cocinita pequeña de la casa sin comida solo dándole al Señor nunca renegamos siempre le digo padre si eres parte del precio que tengo que pagar porque yo era un tipo soberbio porque el dinero vamos a pagar el precio y vamos a pagar a tu tiempo entonces hermanos lo que ahora está pidiendo la circunstancia que hoy está pasando solo aprende a darle gracias a Dios dile gracias Señor porque a lo mejor es poderoso lo que viene para mi vida a lo mejor mi matrimonio va a ser un matrimonio un hijo que solo va a poner a mano con los enfermos y los matrimonios van a ser restaurados y entonces ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué hablaríamos nosotros? si nuestro padre que está en los cielos vino ya le querían escupir y él venía y regresaba la escupida los quisieron golpear y él hubiera cortado los brazos él tenía el poder para cortar todo ¿qué hubiera pasado? si en vez de clavo hubiera sido una esponja él tenía el poder que hacerlo pero tuvo que pagar el precio en la cruz ¿por quién? por nosotros los mismos pecadores nosotros ya estábamos destituidos pero el señor vino a la tierra y dijo oh, es un alto voy a convertirme en hombre porque él se convirtió en hombre para poder vivir lo que nosotros ahora vivimos lo débiles que somos y él tenía el poder ahora eso estará todo no se da cuenta que le van a cortar la oreja a uno y inmediatamente se la pone o sea hay que ser tan duro para no darse cuenta pero el señor tuvo que pasar eso y dice que resucitó y la muerte dice la biblia y la muerte lo pudo vencer al tercer día dice y hubo uno tan increíble lo que le dijo al menos de que me muestres si verdad ahí vienen los oídos gloria a Dios así hay todavía gente dentro de la iglesia esa es una historia entonces por eso es que no pasa la cosa poderosa deje de estar de incrédula de incrédulo créale a Dios Dios le dijo Dios lo va a hacer mantenga su mirada firmemente en un acto perfecto que se llama Cristo Jesús yo no me puse a ver a ese hombre grandote ahí se le voy a enseñar la foto para que lo conozca este fue de nada quien hizo el milagro fue Jesucristo es lo que lo usó a ese hombre amén está bien sin este esposo que está acá yo no te tuviera ni el bote ni el aceite ni el guión ni la biblia siempre Dios utiliza el instrumento Dios te puede utilizar a ti le estoy completamente seguro 100% que siempre me recordaba de que Dios lo había usado en el 2019 allá en un evento cristiano en Guatemala y me volvió a abrazar y me volvió a hablar de parte de Dios yo soy real mantengamos nuestra mirada firmemente en el Señor creámosle al Señor que Él es poderoso hermano yo no tengo ninguna duda y eso es lo que nosotros cada vez que venimos a predicar la palabra de Dios queremos introducirle a usted para que usted crea a Dios luche no es que manda con machete ni con pistola dicen que nuestras armas son el poder en Cristo Jesús en oración Dios obediencia al Señor luche te estás llorando no llores solo doble no digas y dígale papá yo te amo a ti yo te llamo a ti que tú eres poderoso y también que en algún momento nos vamos a derrotar yo voy a seguir firmemente me duele no es lo que yo quisiera ver pero es lo que estoy viendo son las palabras que me están diciendo y en mi corazón pero lo que usted no entiende es que la persona que le está amando no es la persona con que usted vivió es otra persona que se está dejando usar por enemigo para destruir el propósito perfecto de Dios está captando a veces nosotros pensamos que no me quieren que me odian ya no me quieren cómo va a ser eso muchas veces hay espíritus que se meten en las personas que no quieren ser ellos sino que por eso usted ha habido tantos casos de yo ni cuenta me diré la mate no era yo perdóname eso es lo que está pasando ahora mismo pero ahora lo que tenemos que hacer nosotros es permanecer firmemente confiando en el Señor tu abuelita en bikini que Dios te bendiga hermana te quiero te bendigo ya no te quiero yo sé que me amas amén dígame a mí mi esposa me caía mal a mí mis hijas me caían mal pero no era yo joder por qué ni me caía mal si yo sabía que la amaba porque hay espíritu diomoniano que se mete en la persona para poder destruir tu matrimonio y poder destruir tu familia a mí me llamaba mi esposa y me decía está en salma chelita y como queriendo decir a mí que me importa pero nadie más ahora puedo decir que yo amo mi esposa y amo mi sierra entonces lucha sigue orando que lo que ahora está viviendo no es el final de lo que Dios tiene preparado para ti toma las rodillas pacta con el Señor compromete con él y un día nosotros le dijimos Señor si tú nos sacas de esto a donde tú nos mandes vamos a ir y a ver no nos ha tocado niña en unos lugares que nos ha tocado niña a veces estamos sin dinero y tenemos que ir entonces si le vas a comprometer algo al Señor explicas el ojín no te vayas a comprometer y después no la vayas a cumplir porque es el clavo entonces a lo mejor nosotros le hubiéramos dicho en aquel entonces bueno Señor yo si te voy a servir pero cuando pueda cuando no pueda no pero nosotros le dijimos vamos a ir de tu normal entonces nosotros hemos ido a muchos lugares y algunos lugares nosotros no queremos ir pero vamos entonces explícale quién es dile a él esto es como cuando le pides un hombre o cuando le pides un esposo o una esposa o cuando le estás pidiendo un viaje a lo mejor un viaje para salir a dormir en el suelo tú dices papá yo quiero que tú me regales un viaje pero yo quiero ir a dormir en una cama quizá y grandota yo quiero ir a hacer esto que tú me lleves a un mall donde la persona que me lleve me diga escoge todo lo que tú quieras que yo lo voy a pagar entonces explícale bien al Señor que él todo le entiende le dije a regalar como usted que está aquí en la iglesia ahorita usted platícale a él usted diga cuáles son sus debilidades usted diga cuáles son sus problemas dígale que se los vaya quitando poco a poco yo era mucho pero Dios me ayudó amén entonces igual usted puede tener algunos problemitas pero usted me lo puede entregar a Dios dígale aquí estoy no merezco ni siquiera dirigirme a usted pero no te puedo ver pero si te puedo sentir un día un día yo le dije si verdaderamente usted existe y usted es real yo necesito que usted me mande una señal que usted venga que usted toque la puerta y yo quiero escuchar y yo quiero escuchar fluidamente que usted tocó la puerta y yo quiero poder un día ahora que le glore para Dios durmiendo con mi amada mi oído le escuchó esto y era él diciendo que me había escuchado la honra y la gloria sea para Dios que viene una prueba de la mano que vive vive su fe hable con él es real mándame la persona señor y la persona va a llegar a su casa con la palabra y con el mensaje que usted quiere recibir parte de Dios solo crea de Dios y aprendamos a depender de Dios eso es lo que yo le puedo decir ah se pone ese mente que me gusta el chisme el que yo veo me gusta el chambre me gusta el hogar tengo problemas con la mente soy hipócrita me gusta ser mentirosa pero de cuando me gusta hacer mis cosas incorrectas mire hermano a Dios no le tiene que estar diciendo usted lo que usted tiene ya sabe todo lo que usted tiene usted solo tiene dice venida miro que esté cansado descargado que yo los haré descansar no dice venga decirme lo que tú tienes yo era sinvergüenza latrón marihuanero borracho infiel maltratador etc 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 yo solo dije papá aquí estoy ayúdame y solo había algo que yo no quería dejar adivíneme que la mota me la quitó mentira del diablo que yo necesitaba marihuana para sentirme feliz el gozo del señor está en mí cuando su presencia llegó a mi vida sabe que no quería de la yo de toda la cosa hermano mario era la mujer yo quería seguir en la cosa del señor pero yo no quería dejar las queriditas en la calle y me dijo es haré todo no señor le decía yo voy a seguir haciendo mintirito ya le dije la marihuana le dije la cerveza ya no hablo mucha maltradeza es todo es todo solo tiene que ser parte del pozo y Dios me ayudó y ahora le voy a decir que yo le soy fiel y no le he decidido andar en la calle la honra y la gloria es para Dios Él es poderoso Él es poderoso Él se vencerá la honra y la gloria besuqueando vieja que usted no sabe cuánto mal está besuqueando y teniendo lo que tenemos en la casa que solo la besuquea usted es que somos juntos a la hora de que aquí llego juntos porque a veces hay unos 10 más más besuqueados y usted llega ahí eso era yo a lo mejor usted está todavía eso que es la que tiene en la casa que esa es solo a veces que usted besito pero a veces nosotros así era yo así no quiere tener enemigos pero mire que ahora solo con mi esposa y no me cuando me quedo porque si me cuando me quedo el huevo y los gusanos me esperan así que yo no quiero el huevo y los gusanos yo quiero el descanso eterno alabale que vive bueno vamos a hechos hermanos hechos dos a unir la gloria para Dios ya vamos a terminar cinco minutos hermanos solamente era una introducción de lo que a lo mejor Dios quería hablar de a ti quería decirte a ti así que tú tómalo hechos dos el uno en adelante vamos a leer hasta hasta el tres y se pone de pie gracias Jesús la honra es para el Padre del Hijo y al Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y juntos amén y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados aleluya y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego aceptándose sobre cada uno de ellos amén ahí vamos a quedar Padre maravilloso Dios bueno poderoso Espíritu Santo de Dios tú tienes la libertad para poderte mover Señor aquí en este lugar este es tu casa Señor este es tu templo Padre aquí en tu pueblo necesitado Padre en el nombre de Jesús mi Dios amado que tu presencia Señor permanezca siempre en este lugar ya sea una persona que venga por uno o dos minutos Padre pero que pueda sentir tu fuego y tu gloria desde que entre en estas puertas Señor que aquí en tu casa en tu campo santo en el nombre de Jesús Padre ayúdame Padre para poder hablar para poder descubrir en tu escritura que tú nos quieres decir que tú me quieres decir a mi Señor gracias mi Dios por cada hermano por cada amigo Señor por cada niño por cada jovencito Señor cada jovencita en el nombre de Jesús de Nazaret te alabamos te asaltamos y te glorificamos gracias Padre Hijo y Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice amén pueden sentarse hermano le damos gracias al Señor amén cuando crees que Dios es bueno amén amén después de que se murió un poco de gente del COVID y nosotros seguimos con vida supiera decir que Dios fue bueno con nosotros el aborto es hermano con billetes y sin billetes gorditos flaquitos trineñitos todos 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 en su cuerpo y nosotros seguimos con vida y mire como es la la situación y como es la historia de esta iglesia que cabeza no cola no porque yo lo digo sino porque Dios lo mandó a decir mientras todas las iglesias estaban cerradas nosotros estamos empezando nosotros nacimos medio de una pandemia y como es la vida que nuestra hermana misma vino con una persona asunto de de política todos se quedaron afuera ella todavía con su mascaida recuerda no se me olvide fue la única que entró y es la única que está aquí la obra y la gloria es para Dios es que de que tú entras aquí y tú te puedes ir pero te la has marcado para siempre puedes irte para otro lado pero siempre tú te vas a recordar o siempre vas a volver a regresar porque aquí tenemos amor y miren aquí está nuestro hermano así nacimos nosotros como iglesia saqué cuenta y todo el mundo venía con mascarilla pasaba un muerto por acá y pasaba otro muerto por acá y nosotros estábamos aquí y todo el mundo decía están locos están locos así nació la iglesia familia en Cristo así de esa manera en medio de una pandemia en una dificultad mucha gente murió y nosotros permanecimos firmemente fielmente al Señor la honra y la gloria para Dios dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos aquí nos reunimos todos en iglesia podemos sentir muchas veces que estamos todos unánimes y estamos juntos que venimos a lo que venimos que venimos a tener una relación con el Señor que venimos a entregarle estos 40 minutos o estos 30 minutos al Señor amén a escuchar las palabras de Dios unánimes cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unidos juntos así nos quiere el Señor que estemos juntos en un mismo sentir decía el Señor que entró ahí que estaba sentado allá afuera le dimos agua fresca y le digo pase delante y cuando estaba ahí me dijo el Espíritu Santo aquí en este lugar a mí me dice Gustavo que se hubiera quedado porque esa es nuestra misión usted no sabe la gente como la necesitan en la calle y a lo mejor va por allá y le pasa algo pero nosotros como siervos de Dios a nosotros no nos interesa si viene en bicicleta si viene caminando o si chapea solares o si tiene un edificio a mí eso no me interesa porque la plata la tiene mi Dios y Él es el poderoso justo y Él es mi papá y yo soy su hijo la Biblia me dice que Él es el dueño del oro y la plata por lo tanto si yo soy hijo de Él soy heredero amén darte eso lo que ahora estamos viviendo se lo vuelvo a repetir no es tu situación ni tu fin a lo mejor aquí están los futuros empresarios millonarias de Santa Rita pero que al principio no fue así todos tenemos que pagar un precio leer las historias de Colgate de la Coca-Cola del que entregó el bombillo y de todas las historias de todo lo que hay hablándose de de grandes acontecimientos en lo que usted puede ver ahora que es lo que Dios me dice a mí en la palabra de Dios llegó el día en la palabra de Pentecostés y estaban todos un ánimo y juntos aquí tenemos amor cuando hay alguien que no viene en el Espíritu nosotros tratamos de hablarle y darle amor y decirle que se sienta bien aquí no tenemos preferencia para ninguno aquí a todos le respetamos a todos le queremos ya puedo ser niño eso sí si empieza a hacer relajo únicamente tenemos que decirle por favor esta es la casa del Señor tenga respeto no para mí ni para los pastores ni para los servidores no es para el Señor entonces uno tiene que estar quedito si no puede ser que la mamá le puede dar un cocorrón y bien merecido el cocorrón ¿verdad? porque nosotros venimos a poner atención ¿amén? así como cuando van a la escuela entonces tenemos que estar todos unánimes y juntos en un mismo sentido usted se pregunta ¿qué es lo mismo a la iglesia? usted viene a escuchar una palabra yo le puedo asegurar que cada uno de ustedes cuando se van de aquí iban hablando wow viste la palabra era Dios hablando de mí yo lo que pasó ayer era de noche yo no me podía dormir yo sigo pensando Dios ¿cómo lo hiciste? ¿cómo tú grabaste el número mío en el teléfono de ese hombre? ¿se puede no sonar? yo estoy todavía yo estoy pensando cómo lo hizo el Señor y cómo yo no lo pude grabar si yo soy experto para grabar números y cómo no lo pude grabar algo pasó a mí no lo pude grabar entonces dame su número yo lo voy a grabar y cuando él está grabando mi número ahí está mi nombre escrito en el teléfono de él Roberto Sánchez Honduras y me queda bien y me dice ¿cómo tengo mi número? yo oigo y nos reímos los dos y nos dimos un abrazo más fuerte es poderoso Dios hermano es que por decir no te van a decir sí alabale que vive es que eso es lo que tú tienes que tener una convicción de seguridad en Cristo Jesús y de repente dice vino del cielo un estruendo como de un viento recio o sea algo sopla en el poder del Espíritu Santo un viento recio que sopla dice cuando llenó y llenó toda la casa y estaban todos sentados así que están ustedes sentados un viento algo maravilloso la presencia de Dios se mueve en un lugar la presencia de Dios pero primero tenemos que estar todos unánime pensando y conectados todos en lo que estamos pero no hay hermanito pensando y mañana te voy a ir a trabajar y se ve cómo va a estar mi vida y te voy a afinar esto y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro no hermano cuando usted viene aquí usted se le conecta de todo y de qué traer usted le conecta al salir de la puerta yo me vuelvo a conectar a mi chacé porque necesitamos estar nosotros conectados a lo que Dios va a hacer de nosotros cuando llegó todo eso dice y estaban todos sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego aceptándose sobre cada uno de ellos cuando el poder de Dios llega pasa cosa maravillosa extraordinaria cuando el poder de Dios llega hay cosas que pasan en nuestra vida que usted viene y usted va a hablar porque Dios le dice a usted que hable o sea muchas veces puede ser que tú no quieras ser profeta puede ser que tú no seas el pastor ni el que intercede ni parte del servicio pero que Dios te manda a hablar a llevar un mensaje a una persona y viene una persona y te dice a ti oye pero esto es de Dios lo que tú me estás diciendo es de Dios yo estoy esperando mensajes de parte de Dios porque Dios te va a dar la autoridad Dios te va a dar las palabras no vas a ser tú tú vas a sentir algo va a venir un pensamiento de parte de Dios por ejemplo tú vienes tú vas por esta calle pero en mi adentro dices tú oye mi bien ah pero yo siento que no es por esta calle yo creo que es por esta que nos vamos a ir y Dios viene y en aquella calle donde tú vivas ocurrió un accidente o hubo un atraco y Dios te libró entonces Dios se adelanta a los planes que el enemigo tiene muchas veces nosotros pensamos que Dios no existe a lo mejor usted viene y dice tenía un viaje de salida pero se canceló y usted yo antes le llegaba se me escuchaba el carro agarraba patadas las llantas ahora he aprendido y le digo gracias Señor a lo mejor tú me salvaste de algún accidente pero eso lo aprendemos cuando nosotros estamos en los caminos de Dios viene usted digamos una vez iba a compartir testimonio y yo me acuerdo a un lugar a mí nunca yo nunca con el servicio de Dios yo me proteo y yo duermo pero ese día no sé qué pasó pues yo me dormí y por lo menos acuerdo de la tarde recuerdo un servicio a la mañana a las 7 de la mañana que había que estar no sé qué ciudad y yo me dormí entonces cuando me llaman y yo apenas le digo yo padre que quede mal pero a lo mejor tú no te hiciste que yo fuera porque a saber qué iba a pasar yo quitaba todo peso toda carga de mi hijo como a veces usted se siente mal pero yo lo que hice fue pedirle disculpas a los amados y le dije nunca me ha pasado esto pero Dios sabe por qué yo no fui punto no me dice no amado no se preocupe me dice inmediatamente cuando vimos que nos contestábamos nosotros pusimos otra persona siempre va a haber otra persona que va a cubrir la misión que tú tienes asignada pero nosotros tenemos que aprender a obedecer puede ser de que te digan oye usted le va a tocar predicar este mañana pero en el camino viene el Señor y te diga este no va a ser mañana va a ser hasta la siguiente vez entonces como tú eres una persona espiritual no va a decir mi tiempo va a ser cuando el Señor lo diga amén entonces nosotros aprendemos a depender de Dios usted viene y dice ¿verdad que siempre vamos a poner excusas de Dios que hoy me quede porque me llegó mi prima tuvo que quedar en la casa vamos a hacer mucho es que ya no hermano usted tiene que aprender a saber cuándo algo es de Dios y cuándo algo es del enemigo como obstáculo para cumplir la misión de lo que Dios tiene preparado para tu vida que ningún bojote de carne te detenga a lo que tú tienes ya estipulado para venir porque muchas veces nosotros decimos dice la Biblia que Dios honra a los que le honran claro Dios te va a honrar Dios te va a honrar pero muchas veces nosotros queremos la honra de parte de Dios pero nosotros no queremos honrar al Señor entonces cuando usted viene y ha aprendido a honrar y a respetar al Señor como un hombre como un verdadero caballero que es el todopoderoso ya usted no ha nacido cosas que son incorrectas y siempre van a aparecer a mí a veces me han aparecido cosas incorrectas pero yo vengo y la decisión de nosotros o la tomo o la dejo yo no deje libre el retiro yo no voy a perder mi comunión con Dios por utilito yo no voy a perder la comunión con Dios por 50 mil pesos o por 100 mil pesos de un negocio que yo quiera hacer que no sea correcto yo prefiero al Señor que a cualquier situación que pueda pasar ahora pero cual es nuestra convicción esa la que aprendemos en inglés no pero el siervo dice que nosotros tenemos que sentir a Dios el enemigo es el tonto a lo mejor él te quiere confundir con el taponcito porque el Señor le tiene todas las arras de acento y unido para entregarte el amén a veces el enemigo te quiere confundir con el tapón y tú te emocionas con el taponcito pero el Padre le tiene todas las arras llenas de agua para que tú deshaceas de su presencia eso es lo que nosotros tenemos que entender a lo mejor tú te quieres confundir con cosas que no tienen nada que ver pero Dios tiene algo maravilloso y poderoso para tu vida y muchas veces nosotros en este camino decimos es que estoy siendo estipulado por el enemigo muchas veces y el enemigo y todo al cabo mecha y yo ni cuenta me doy son cosas muchas veces que pasan en nuestra vida porque Dios tiene un trato especial con nosotros porque nosotros muchas veces no hacemos caso porque nosotros Dios nos dice haga esto mueva esto mire esto pero a veces nosotros no hacemos caso a veces Dios nos está diciendo mira y nosotros seguimos de necio a mi siempre que me ha ido mal en cualquier cosa que yo haga ya aparte de lo que yo trabajo es porque yo no he tomado en cuenta al Señor ahora cuando ya ahora que he aprendido yo me digo Señor mándame una señal entonces Él me manda la señal y ya pero no es que me va a mandar la señal y yo voy a hacer lo que yo quiero voy a hacer lo que Dios me dice que yo haga pero muchas veces nosotros pasamos la consecuencia porque nosotros Dios nos dice que no vaya pero usted siempre escuchó que le dijo que no vaya pero usted siempre se va entonces no tiene cancha de estar esperando señales haga lo que usted quiere pero después no vaya a estar llorando por lo que está pasando porque eso es lo que pasa con nosotros no dice que a la iglesia que el pastor y que los hermanos esa hermana siempre me queda lindo mal y me cae mal y yo no sé que voy a hacer yo mejor me voy no hermano a veces el problema no es ni la hermana ni el pastor ni la iglesia donde usted está a veces el problema somos nosotros mismos porque nosotros mismos nos apartamos de lo que Dios tiene preparado para nosotros ¿por qué? porque llegamos no llegamos unánimes aquí a todos en el amor aquí sea un hermano que tiene alguna diferencia arregle la situación hermano trate de hacer una reconciliación ahora somos cristianos ya no podemos entrar en pleito o nos reconciliamos pero apartaditos pero sin tener el recuerdo porque el recuerdo es de Dios el odio no es de Dios es que me cae mal es del de Dios eso no es de Dios pero hay pequeñas cosas que no pueden separar nosotros del camino a la vida eterna hay obstáculos y el enemigo siempre se va a querer entrometer para que no cumplir el propósito yo hago lo que he entendido es que Dios no busca solo al esposo ni solo a la esposa Dios busca los dos tú quieres tener problemas con el enemigo métete con Dios ¿sabes por qué? porque tú estás buscando el camino de Dios por lo que Dios tiene preparado para ti empiezan en la iglesia y empiezan los conflitos y tú dices ¿y por qué antes porque era montada que acaba por un lado para otro que acaba por otro lado no pasaba nada? porque andaba de la mano con él y en cualquier momento te iba a matar esa es la gran diferencia y a veces la mano se pregunta hoy que estoy más sometida hoy que hay uno más hoy que leo la Biblia hoy que voy el martes el jueves y el sábado y antes que uno de esas mes no me pasaba nada el enemigo se va a querer levantar para querer atropear el plan perfecto de lo que Dios tiene preparado para ti se sigue metiendo conmigo me sigo metiendo con Dios se sigue metiendo me ataca por este lado me meto al ayuno me ataca por este lado me meto al lector de la palabra ya no voy a escuchar la charla sino que voy a poner alabanzas en la casa en el nombre de Jesús que se venía un día dice resistí al diablo y ya no mirá no dice que se va a quejar la palabra dice resistí al diablo y ya no mirá se va a tener que ir nos va a mandar en primer lugar que le digo papá ya tú lo decís esa sombra nos va a dar yo grado desde que tú resucitaste él quedó lógicamente el enemigo tiene poder pero como nosotros estamos bajo la sala de nuestro padre poderoso y él se va a poderoso y él le hace los mandados a nuestro Dios todopoderoso esa tiene que ser la condición se va a levantar claro en la calle puede aparecer cualquier adulto ahí con una cara de limón que le dice apantate con el escarro solo miras porque sabréis desde aquí veis que vas a hacer en mi cara no hermano remanecamos firmemente mantecamos siempre como dice la palabra de Dios así que le aparecieron lenguas repartidas como de juego asentándose sobre cada uno de ellos el poder de Dios va a llegar aquí vas a empezar a tener una relación cuando tú tienes una relación con Dios Dios se relaciona contigo cuando tú vienes a la iglesia cuando tú lees la Biblia cuando tú ojas cuando tú escuchas alabanza cuando tú cada vez que vas a salir de tu casa le ojas al Señor regresas a la casa le das gracias al Señor te fue bien en el negocio le das gracias al Señor te fue mal en el negocio le das gracias al Señor te duele la rodilla le das gracias al Señor no está bien porque te sentí con esos días que la persona amanece a veces uno amanece con esas cosas y esto no solamente es la mujer esto que pasa a los hermanitos también a veces los hermanos amanecen así con los días esos especiales ya es entendible somos humanos no somos perfectos yo puedo entender hermano que un día me dé un abrazo y el otro día no me dé un abrazo a veces uno es así también amén poderoso solamente nuestro Dios amigo fiel solamente él ay mi amiga ay mi amigo hay mucho cuidado hay mucho cuidado con esa amistad que muchas veces decimos que tenemos yo tuve compañero de trabajo amigo no amigo fiel de Jesucristo mi esposa ¿de quién le estás confiando? ¿a quién le estás escuchando? ¿de quién le estás confiando? ¿a quién le estás escuchando? a tu papá a tu mamá que quiere lo mejor para ti o alguien que no tiene nada que ver contigo que quiere llevarte a la luna te quiere derrotar escucha a tu papá y a tu mamá escucha al papá escucha a Dios pregúntale ¿quiere una duda? si no crees en el pastor y crees en el hijo no crees en tu mamá ni en tu papá habla con Dios y dile papá dime tú ¿qué quieres que yo baila? no te dejes engañar no te dejes burlar y luego después no te quejes por lo que va a pasar más adelante en tu vida Dios tiene planes de bien yo no me arrepiento de haber encontrado a nuestro Señor Todopoderoso yo paso agradecido con Dios y le digo gracias Señor yo no quisiera perderme ni una de las invitaciones allá teníamos invitaciones pastores no fuimos voy a llamarle a pastores porque sí que no pude ir porque estábamos en San Pedro pero a mí no me gusta perderme ningún culto ninguna invitación ni nada porque todos los servicios de Dios siempre Dios tiene una palabra para un hermano así que vengamos siempre con ese deseo y cualquier problemita ahí en la parte de afuera ahí a este lado y al otro lado cuando salga lo puede ver hay un lugarcito y bien y recuérdate antes de entrar aquí a la iglesia y dile padre que Dios te vengo a entregarme mis cosas puede ser que alguien pase y diga pero que le importa que está pasando a mí que le importa lo que tiene yo al lado del Cristo de la gloria y le diga a mí aquí te las entrego cuando tú entras por esa puerta tú vienes sin nada tú vienes a la casa del Señor sin nada ahora y qué puede pasar con esto en un acto profético de fe que cuando tú llegas a creer la capa lo que deja de ir a la abuela ese Dios se lo ha llevado y te lo ha asignado esa es la convicción que tú puedes tener esa es la convicción que tú puedes tener lo que ahora te acobia lo que ahora te tiene triste porque yo les voy a decir una cosa hermano a veces nosotros aparentamos a veces nosotros aparentamos y eso no es bueno a veces nosotros aparentamos no como tal hermano Dios te bendiga Dios te bendiga aleluya porque termina la mano y te queda no hermano a veces es necesario que nos despojemos de esas cosas que no son la realidad de nosotros a veces decimos ay tan alegre que nos miraba a eso le se ocupa el discernimiento que a veces podemos ver mucha alegría por fuera pero por dentro no hay alegría sino lo que hay es tristeza amén y a veces nosotros solo porque nos miren queremos aparentar que estamos felices pero que verdaderamente no estamos felices verdaderamente andamos sufriendo entonces hoy es un buen día para que nosotros nos despojemos para que Dios nos entregue a nosotros nuestra forma de ser como nosotros somos por fuera y nosotros seamos por dentro y si verdaderamente nosotros tenemos paz tenemos amor tenemos gozo sea un gozo reflejado no solamente a la hora de encontrarnos con el hermano y a quedarnos a solos quedamos en el sufrimiento porque eso sirve en el cabo eso muchas veces el enemigo lo usa para destruirte para destruirte y te vienen pensamientos que no son pensamientos de bien entonces Dios se hundiga para que nosotros podamos entregarle todo eso hoy al Señor y lo podamos destruir para que nosotros aprendamos a caminar verdaderamente por dentro y fuera lo que verdaderamente tenemos ¿por qué hermano? porque usted le pregunta a la hermana ¿cómo está hermano? ¿quiere que hablemos por usted? ¿eh? no y la hermana en su adentro dijo si quiero oración pero pero no entonces aprendamos nosotros a despojarnos de eso cuando yo me siento débil se lo voy a decir lo que yo hago cuando yo me siento mal cuando me siento triste en mis momentos que me siento triste yo le oro al Señor para que me ponga para yo llamar a un hombre de Dios y no quiere decir que el que voy a llamar es un apóstol o es un pastor a veces el Señor me pone a llamar a gente que ni siquiera se congrega pero a lo mejor Dios está haciendo un trato conmigo y Dios quiere usar a aquel hombre entonces yo le digo Dios te bendiga ¿cómo está? se lo estoy diciendo y no le estoy hablando de 10 años atrás le estoy hablando de meses porque a veces me he sentido triste ¿sabe qué? le digo usted puede orar por mí voy a ir a mi rostro y pongo el teléfono y esa persona ora por mí necesitamos hermano que otra persona oiga por nosotros espojémonos de nuestro orgullo de que yo soy el pastor que yo me sé toda la Biblia que yo no la pierdo un culto necesitamos por eso dejó el Señor que estemos orando los unos por los otros pero cuando Él habla que estemos orando los unos por los otros está hablando de que usted tiene que solicitar oración usted tiene que pedir oración yo lo hago pero a veces nosotros nuestro orgullo espiritual nuestra prontencia no yo sé que Dios me va a responder yo sé que Dios lo va a hacer claro que Dios lo va a hacer pero si Dios te dice que tenés que llamar a alguien para que ore por ti o que tenés que no tenés que hacerlo porque si no lo hace entonces estás actuando como un sobre el Dios con prepotencia lo mejor Dios quiere bonificarte en tu vida pero esas son las cosas que a Dios no le agradan y por eso muchas de las cosas no se cumplen Dios lo dijo que lo va a hacer y Dios lo va a hacer pero que estamos dispuestos a hacer nosotros puede ser un niño que esté en tu casa que ni se congrega y si Dios te dice que ese niño quiere por ti y Dios quiere usar a ese niño y Dios te sana y te liberta porque no lo va a hacer el niño sino el Cristo de la gloria amén esa tiene que ser la convicción no es el pastor no es el hermano ni el hermanito ni el hermanito ni el reverendo ni la reverenda es el poder de Dios es Dios yo no creo que ni cuenta se daba de lo que Dios había hecho en mi vida nunca ha sido el dote pero a mi no se me olvidó la cara de él y siempre yo me lo tenía pensando mire cuantos años pasaron para volver a encontrar con él y no fue él fue Dios desde 2019 y no se me olvida y del Dios la vida de él y de su familia y de su esposa no se solo tiene que orar solo tiene que obedecer declara la palabra declara la palabra suelta la palabra profetiza habla ¿a quién usó? cuando nosotros estamos en conflicto siempre gusta decir esto y pareciera repetitivo pero los caminos del Señor no es que cada vez que viene a meditar yo le va a dar una Biblia nueva es la misma Biblia cuando nosotros estábamos en los primeros momentos de crisis que su papá miraba a su hija llorando porque el caballo que era yo el tonto el demoniado que estaba en la calle así lastimaba a mi esposa y su papá la veía y ella me sentaba se metía al cuarto y yo la salía afuera corría al cuarto y yo la salía del cuarto así solo pero ese era antes ¿y qué dijo aquel hombre? que no era ni católico ni nada hija déjale paciencia que un día Dios lo va a cambiar y esa palabra se cumplió Dios lo cambió solo habla solo habla no se trata de aprendizaje se trata de hablar en el nombre de Jesús solo di lo que piensas que eres parte de Dios y Dios lo va a cumplir en tu vida pero muchas veces queremos empezar a hablar hasta cuando no hasta que sea pastor hasta que sea apóstol hasta que sea angelita tú solo habla mi sueño ni siquiera se congregaba y lo que dijo con su boca se cumplió le cumplió la palabra que le dijo a mi amada esposa la honra y la gloria es para Dios ¿cómo anda? se me di la palabra de mi hijo di la palabra di la palabra di la palabra yo declaro que mis hijos yo declaro que mi familia no van a sufrir lo que yo viví yo declaro son declaras la palabra pero muchas veces dijiste mejor hubiera tenido un rollo de alambre que ya lo hubiera de Dios marcando el pobre cipote que hubiera un hermano tundo lo está marcando hermano el cipote esta uh yo estoy viendo una abogada ahí yo estoy viendo una doctora aunque diga ¿cómo va a ser doctora? ¿qué hace que usted lo va a hacer? lo va a ser Dios porque usted está dando la palabra yo veo un empresario yo veo esto declaro la palabra para eso como venido tenemos identidad y eso no le gusta al enemigo que usted sepa que tiene identidad de reino que usted va a hablar que sus hijos no van a pasar lo que usted vivió y que van a vivir mejor que usted y sé la convicción hermano usted no ha venido aquí a estar sentado y ya la aleluya usted se lleva la vida y usted ya se va usted vino a tener mente abierta identidad de reino a descargar más lo que es suyo no que tu vida va a ser así que tu vida va a ser allá no a ver me diga un siervo el enemigo yo tengo un canalito te reprengo tú tienes una corporación deja de estar diciendo canalito a ver si nosotros pensamos chiquito que te de pensar pequeño así piensa en grande porque nuestro Dios es grande y poderoso póngase de pie y vamos a orar en el Señor Padre de Dios bueno maravilloso misericordioso santado y glorificado sea tu nombre donde hay un victorio que sea tu nombre